En el Twitter vamos a buscar ya los días lo del Twitter Recuerden arroba buenos días TVN, arroba Joana Michelo, arroba Andréa Pérez 08 ¡Ay, amas! Juan Carlos, mi estudio también, todo el personaje de buenos días Todo lo que ha estado sobre todo el día número uno de todos estos años De verdad que ha sido cinco años ¡Jaylo! ¡Jaylo! Imagínate que todo el día de hoy